¿Cómo vamos a presentar la evaluación de dónde estamos en el tema de programas de camino a cabeceras municipales? Empezando por Oaxaca, la meta que tenemos es poder terminar 222 caminos con una inversión de más de 13.800 millones de pesos para lograr una meta de 3.117 kilómetros, beneficiando a 777.000 habitantes, creando 65.000 empleos directos y 259.000 empleos indirectos. ¿Qué hemos hecho hasta 2019 y 2022? Hemos logrado terminar 141 caminos con una inversión de 9.698 millones de pesos. Ahora, en el 2023, estamos concluyendo o construyendo 50 caminos con una inversión de 2.670 millones de pesos. 2024 será un reto para poder terminar, antes de junio, 31 caminos con una inversión de 1.443 millones de pesos. Eso es por lo que toca al Estado de Oaxaca. En este mapa, ejemplificamos la forma del despliegue que tuvimos en este programa y prácticamente todas las regiones de Oaxaca han tenido un camino y estaremos garantizando que todas las cabeceras municipales cuenten al menos con un camino de acceso. Tenemos 141 caminos concluidos, 50 por delante, 6 especiales que estamos atendiendo y los que estaremos atendiendo hacia el 2024 y este año. Pero no nos quedamos ahí. Después del éxito que tuvimos en el Estado de Oaxaca, pudimos implementar este programa en 9 estados más, con 193 caminos, con una inversión de 5.112 millones de pesos para poder generar o construir 1.048 kilómetros de caminos de mano de obra. 1.3 millones de habitantes beneficiados, generando 7.000 empleos directos, 28.000 empleos indirectos. Entre 2020 y 2022 se terminaron 48 cominos con una inversión de 2.048 millones de pesos. Y estamos haciendo en 2023 64 caminos con una inversión de 1.930 millones. Hacia el 2024 terminaremos 81 caminos con una inversión de 1.134 millones de pesos. En la siguiente. Así es como se distribuyen los kilómetros en los 9 estados. Como conclusiones que tenemos, presidente, hasta ahorita tendríamos 415 caminos en 10 estados con una inversión de más de 18.923 millones de pesos para poder construir 4.165 kilómetros. ¿Qué hemos hecho en total? 189 caminos hasta 2022. En 2023 estamos haciendo entre los 10 estados 114 caminos que concluiremos con una inversión de 4.600 millones de pesos para poder construir 1.075 kilómetros. Hacia el 2024 estaríamos terminando 112 caminos con una inversión de 2.577 millones de pesos con 564 kilómetros. Quisiera destacar, presidente, que empezamos con una meta de apenas 199 caminos. Y ahorita estamos construyendo y planteándonos la meta de 415, más del doble. Y estimamos concluir la totalidad de los trabajos antes de junio para lograr la meta de 4.165 millones de pesos. Con esto, presidente, demostramos, como usted dice, que la modernidad puede ser forjada desde abajo sin excluir a nadie y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Es un honor, presidente, haber sido parte de este programa. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.